Igual, ¿cómo se ha mantenido la relación? ¿Cómo la has visto tú? Bien, ha sido súper lindo el proceso. La gente por ahí de repente se sorprende, pero somos de esas parejas que no necesitan tiempo fuera, como se dice, como para que el matrimonio funcione. Al revés, podemos compartir todo el día juntos y no separarnos. Es más, estamos siempre constantemente juntos, porque los dos trabajamos desde casa y nos llevamos perfectos. O sea, yo creo no haber tenido una discusión con Diego nunca. Somos mucho de conversar, de acompañarnos. Como compartimos mucho en el día a día, la verdad es que hay poco que ocultar en el fondo o sentarse a conversar. De hecho, ahora nuestras charlas son súper largas porque en el fondo es como que nos ponemos al día con todo. Pero es súper grato haber encontrado a un compañero con el cual uno... Hemos pasado por distintos estadios en el fondo de pinchar, pololear, ponernos de novio, irnos a vivir juntos, irnos a Argentina, tomar la decisión de casarnos, casarnos, tener hijos. Entonces, como que siempre han pasado cosas que nos han hecho ir evolucionando como pareja y siempre en súper buena armonía.